Estamos acá Vamos a ir grabando Saludos a toda la gente que nos está viendo en vivo Estamos acá impresos a grabar el Whatsapp de JB Ay mira que diferencia Adolfo ¿Cuánto más Adolfo tú? Yo ahorita no sé todavía No te veía por si estamos comenzando 5, mira Adolfo en un ratito te han hecho como 400 Van 17 No es que esto es un ratito 50, 50 50 104 Muchas gracias me desconecto desde ahorita En ese momento estamos copiando a Caroline Ah la miércoles Pueden seguir a Caroline en su página de Facebook Búsquenla nomás Caroline Como Caroline Cowen Super gringa ella Caroline Cowen Mira el competitivo del Dani Dani también está compitiendo con nosotros A ver vamos a ver Magali como estás un beso para ti Magali Carlitos hermano estamos También pueden seguir a Alfredo Alfredito BLT Alfredito BLT Todos contéctense No me sigan a mí también 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 pueden seguir a mi Instagram Y mi Instagram por favor A toda la gente 146 Claro Yo voy a llegar a 100 recién Yo voy a llegar a 100 Puedes seguir a Yuka también Yuka tienes Instagram Whatsapp ¿Qué carajo tienes? Apunten High five High five High five La coleta Saludos a mi gente Adolfo Hola gentita ¿Cómo está? Toda la gentita que ve Willy ¿Cómo está? ¿Cómo está? Juan Carlos ¿Cómo estás? KC BMT José Antonio Un abrazo para ti Renzo A toda la gente que nos está escribiendo Acá Dani El mejor Todo lo demás son así No más Se elimina Se elimina de stage Claro Entonces yo me pongo En Caroline por ejemplo Y le digo Todos ustedes Todos ellos son chéveres Pero Caroline es la mejor Vamos 350 Vamos subiendo Yo voy 129 recién Dani es maché No te lo entiendes No te lo entiendes No te lo entiendes No te lo entiendes A Jennifer Digo que eres un churro Un churro Gracias Jennifer A todos los Claro A todos los aspeciadores De ¿Cómo se dice? De marcas de teléfonos Ya saben Ustedes pueden darle un teléfono a Yuca Está mi chanchito De mi chanchito Ya hablé el chorro Y no sé si alguien del público Te comparece Y le puede cambiar Denle la mano a Yuca El otro día un desgraciado agarrado Dijo Te lo cambio por un corta uña Por un corta uña Pero no Cámbieselo por favor Por un bonito celular ¿Ya? Claro ¿Quién es Efraín oye? ¿Qué? Adolfo Efraín Adolfo Efraín Está loco Aguilar Escúchame La vez pasada estaba en el médico Me vio mis cositas Y termina Y voy abajo a pedir mis medicinas Ya Y la chica que me atiende Me dijo Perdón No le puedo dar sus medicinas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí dice Efraín Más o menos el doctor me había tocado todo Y Efraín me pone Se dio el nombre ¿Cómo va a ser? ¿El doctor ¿El doctor te tocó todo? Todo me tocó Todo Todo Ya tenemos una relación Con el doctor O sea Te hizo también el examen Todo Igualito también Claro Claro Ya después de los 40 viene el examen Lógico Yo también ya me he hecho Ya todo No pasa eso El doctor también me dijo ¿Qué sientes? Siento que lo quiero doctor Saludos Alfredo Saludos Alfredo Mira Es la primera vez en mi vida Que me conecto Pero me parece perfecto Tienes tres seguidores A ver ¿Cómo te buscamos? Alfredito BLT Alfredito BLT Alfredito BLT El horario no ayuda Si es más tarde La gente va más Aquí ponemos pues Alfredito Ahora suscribe Alfredito BLT BLT No Busquen A Alfredito Busquen Alfredito BLT Ya está Karen Balareso Adolfo Hola Saludos a mi prima Karen Balareso Karen Balareso Karen Balareso ¿Tienes una prima? Te manda tu Saludos a tu prima Ay Mándale un besito No tiene idea No tiene idea Bueno estamos listos Para grabar ¿Cuánto vas Adolfo? 447 Ha bajado Estamos listos para grabar Una de las mejores secuencias Los ronderos Que tienen que ver No se sabe ahora a la hora ¿A qué vamos a justiciar? ¿A qué vamos a justiciar? Vamos a justiciar Tenemos el ajusticiamiento Para Adolfo Aguilar No se me fue mi batería Pero tenemos una sorpresa Se me fue mi batería Pero ya estoy aquí Permiso Hola chicos Quiero mandar un saludo Y un beso a todos Por favor síganme Es una vergüenza Una vergüenza Se los va a pasar a Lucecita Ya Un ratito Gracias por fin Bueno ya saben Un beso para ustedes Gracias por estar ahí Son lo máximo chicos No se pierdan el programa Todos los sábados A las 8 de la noche El whatsapp de JB No se olviden de sintonizar Nos estamos felices Con el rating Uy estamos pero muy bien El amor y el cariño Es recíproco No olviden seguirme Lucecita C Reventó Reventó Ay saludos Tan bellos Mira Amiga ya Ya me toca Es que de verdad Pasarle el celular a Luce Es No pues Pero es que Mira Acaba de subirlo Los seguidores 530 Hay que seguir Bueno Muchísimas gracias Ya saben Que nos pueden seguir A nuestros cuentos Todos los miércoles Hacemos transmisión En vivo Porque No sé No Porque nos gusta la gente Porque es un día de miércoles Entonces ese día Nos ponemos Que nos ató Conmigo En el camino Nosotras transmisión En vivo Para no aburrirnos Ay yo también te amo Marcos Ay está Marquito Gracias mi amor Sí hace rato Uy hasta de más Incluso Más bien me están debiendo Que te devuelvan Que me devuelvan No ya compré la casa La compré Ah Que se come ¿Qué? ¿Qué? No sé Esos comentarios No se leen No importa No importa Es parte de la espontaneidad Porque es que No hay que omitir Tampoco lo malo Yo en realidad Creo que ¿Qué cosa me va a quitar? Dios mío El sombrero será El sombrero Anthony Anthony Cuba Un saludo para ti Uy mamá Hola Te espero Te espero Porque en las clínicas No se recuperamos Ahora sí vas a poder entrar Mira yo aprendí algo Es que hay un saludo Y las clínicas Que tienen que tomar muy a pecho Así que agradezco muchísimo A la gente Que nos demuestra cariño Y a las clínicas en realidad Como nada Muchachos yo quisiera leer Pero como no llego a ver Pues es si no es la que lee Yo les quiero decir una cosa Hay cinco transmisiones en vivo a la vez Me estoy atando Me estoy bloqueando Yo lo que quiero es grabar Y meterle su chicote a todos estos Nada más Le vamos a meter chicote a ti Por bajarnos cien Por bajarnos cien Ya, vaya para allá Y que le choque Y es así Oye, puedo ver mi teléfono No me gusta, no me gusta Voy a leer los comentarios Voltea pues Ya dice Linda, gracias Gracias, muchas gracias ¿Quién es? Toño No veo Toño Toño, Toño A ver, Daisy El cortolabro A ver, a ver Mándeme saludos Para toda mi familia ¿Quién es el feo con mis amigos? Ángela Pasa Ángela Pasa Ah, por la broma de Gabriela Sí Ángela Pasa Que mande un saludo Para la familia No, ya veo el alfreno Ay, mira, si estamos bien decentitas ¿Quién ha hecho mi nombre? ¿Quién ha hecho mi nombre? ¿Quién ha hecho mi nombre? No, lo que pasa es que Toda la gente se pregunta ¿Quién ha estado contigo? Porque el teléfono Un teléfono ¿Qué es que yo te veo? Oigan, un ratito Un momento, joven Ahora no La gente de allá se debe de preguntar ¿Qué pasó? Si la vez pasada Te agarramos de chicotes Porque te habías agarrado a alguien ¿Qué? ¿Quién es? Que confieses Sí, sí, salió Ah, bueno Y salió que habían pruebas Sí, sí, sí ¿Quién es algo que decir? Y salió que por eso ¿Salió de sol aire? Sí, salió Yo lo vi O sea, está diciendo Alfredo Benavides ¿No ha visto el programa de JB El sábado pasado De Los Ronderos? Salió de sábado Lo confesó Lo confesó Mira, lo que pasa es que En Los Ronderos Tenemos que encontrarle A la gente que todo se da Así como que Ni sabemos lo que se va a decir Son cosas espontáneas Acusaciones Acusaciones ciertas Más o menos A raíz de lo que conversamos Aquí en el Camerín A raíz de las cosas De las cosas confidenciales Y bueno Como tenemos a La Paisana Que es bastante infidente Siempre está contando Esas cosas Para que la gente Disfrute Para que se entere De todo Sí, sí Sin filtro Para que vean Alfredo Saluda a tus fans Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Hay salido de verdad? Luces Sí Ay, déjame mandar un saludo Lucesita eres bellísima Ay, Juan Carlos Macías Gracias Besito Juan Carlos Gracias Saludos Javier Chicote paella Ay, no queremos que nos peguen hoy Esperamos librarnos de esa tanda ¿Duele? ¿Qué creen que no? Sí, eso duele En realidad esos chicotes sí duele A ti te han pegado también Sí, me han pegado por todo Vamos a ponchar un ratito Este, al dueño del celular Claro, claro A ver qué ¿Qué es lo que tiene que decir Adolfo? Tiene que decir A todos los interesados A todos los interesados Ya muchas gracias Creo que más funciona con nosotros Adiós Sigamos No, no, se baja Se baja Se baja Queremos llegar a los mil Entonces tenemos que Tenemos que Mándale saludo Yo te voy a leer ya A ver Mándame Una chiquita a la Carlota Otra vez Ya le mandamos Yo una chiquita a la Carlota En el programa pasado Acá está Pa' acá Entra el Alfredo ¿Qué va a ver hoy día En la grabación? Méntame el chicote Alfredo ¿Con qué sorpresas Este Nos va Nos va a sorprender Nos va a sorprender hoy día Nos va a traer La paisana? La paisana La paisana Siempre saca cosas tuyas ¿Qué? Sí Siempre 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 No Alfredo No te vayas Yo soy Ya saben que Karolain Ya se casó ¿No? No Ya saben que Karolain Ya se casó No tienen oportunidad Lo siento ¿Por qué me bajan los fans? Pero ¿Por qué la gente Se tiene que enterar Esas cosas? Igual estás ricasa ¿Estás negando tu relación? Jamás he negado Mi pareja Ni mi relación No, ha dicho que Él porque se tomó La atribución De decir una cosa de esa Uy Porque la que lo tiene Que comunicar Soy yo Amo a mi esposo Lo amo con todo mi corazón Mira, ve Ellos me están bajando los fans Ya se fueron Ya se fueron No, pero todo puede pasar En esta vida ¿Eh? No, mentira Mentira A mi novio No, a mi esposo Todo lo que hace Para que no le bajen los fans O sea Como yo sí digo Que soy de Perera Y que soy una mujer Felizmente casada Que tengo dos hijos Hermosos Ay, Lucecita Marisa, gracias Ramón Un besito ¿Por qué tal vista? De la luz Yo no llego a ver Pero no veo nada Sí, a ver Yo te leo Yo te leo Antonella A ver, dice Hola, Bane Hermosas Bane, Bane Hola, Bane, Bane Hermoso Saca esa Montse ¿Quién? ¿A mí me estás diciendo? Montse Disculpame Saludame, Lucecita ¿Quién es? A ver Jean Paul Jean Paul, hola Un placer saludarte Ya llegamos Ay, ¿cuánto vamos? ¿Quién? No somos celosos No hay sorte Ay, no somos celosos Sabes que bueno Felizmente, nosotras Tampoco Dilo Fuerte Que no escucho Jean Paul Beso Ay, qué intenso Dani ¿Qué dice? Un lapo al yuca De mi parte Lucecita Ay, Alejandro Hidalgo Dice que eres guapo Gracias, muchas gracias ¿Quién es? Un hombre, lo he dicho Hola, chino Alejandro Alejandro Hidalgo Love YouTube Oh, qué pena Hola, Claudia ¿Cómo estás? Saludos Manuel Claudia Suárez Para toda la gentita Para toda la gente Ya bueno, Adolfo Muchísimas gracias A ver, te dejamos Con 936 Oye, eso es un montón Muchísimas gracias a ustedes Mira, para la hora Muchísimas gracias A todos los que están conectados Para la hora Es súper alto Que todo el mundo Se esté conectado Viéndonos Pero es por ustedes No por mí Muchas gracias, chicas Gracias Son unas lindas Ay, también Hilda Que sale Amor mío Modelo Modelo del vaso de leche Y atrás Y atrás Y atrás Y atrás Mira, acá está mi doble Acá está mi doble Somos igualitos Claro Y acá está Yukita Con sus medios Claro, y acá está Yukita Me estoy cambiando A todos Muchísimas gracias Por estar ahí Los dejo Vamos a grabar los ronderos Estoy seguro que este sábado Se la van a pasar muy bien ¿A cuántas personas vas a colgarles? No, no les voy a colgar ¿Estás colgando? No No, no Podrías Podrías seguir conectado Pero como quieres ¿Estás aburrido? No, hay que llamar por teléfono Así que seguir trabajando Para producir películas ¿Te importa más una llamada Que toda la gente que está conectada? No, jamás Eso no es verdad Te pasaste Te voy a destruir O sea, en mis redes Señores En estos momentos Son eliminados Prácticamente porque es una forma De eliminar Porque podría quedarse conectado Por el señor Aguilar Porque mira Tú quieres quedarte conectado No, churri, churri Yo quiero Yo quiero Yo quiero seguir Pero yo no tengo de qué hablar Pues Claro Prefiere hacer una llamada Que seguir con Especialmente un teléfono Pues tengo que llamar a Estados Unidos Y a Japón No, no tengo que ir Ah, ahí está pues Muchas gracias a todos Los veo El sábado En el WhatsApp de JB Chao No, no tengo que ir No, no tengo que ir No, no tengo que ir